Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. H-I-M-S. Noventa y seis punto cinco. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis. El ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis punto cinco. Tu ritmo sea todo lo único. Son las siete y seis minutos. Ritmo a la mañana. Ritmo noventa y seis. Hoy es miércoles. Estamos a diez. Hoy mi papá hubiese cumplido setenta y cuatro años. Pero se murió de cincuenta y nueve. El mío está vivo. El tuyo está vivo. A mí me da casi. Sí, sí. Ya es hoy en el casi la misma que el papá hubiese cumplido. Así que buenos días para todos. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo amaneces? Buenos días, país. ¿Todo bien? Aquí ya tú sabes, activo aquí en El Ritmo de la Mañana. De Ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar. Hoy con Jarinita. Así que todo lo que tenemos pituita y sufrimos de rinitis, estamos activos en el día de hoy. Más adelante estaré escuchando aquí en el programa el bueno, el sabroso. Buenos días, Adriana. Buenos días, buenos días. Deseándole a todos un feliz y bendecido día. Que puedan lograr todas sus metas y nada, un buen tapón para todos ustedes para que se prolongue su sintonía. Vieron, ya cogí el término. Sí, sí, se alargue. Sí, inteligente. Que pase como con las bolas, cuando le da el calor. Que se alarga. Se alarga. Se alarga. Se alarga, claro. Frío se encogen, calor se lee. Las bolas. Las bolas. Las bolas. Ah, yo no sabía que se alargaban. Y se con la veje. Sí, no había con la veje, yo sé qué fue. Tú sabes que yo soy un tipo antiforce. Yo soy un tigre antiforce. Yo soy un tipo que me gustan las cosas orgánicas, las cosas que funcionen. Esta canción de Juan Luis Guerra no funciona. No, vamos a hacer el Kitty Poole Challenge. No, ni muerto. Ni muerto, primero porque eso es un force y segundo porque esta canción es un force. Estás buscando view ya. No, yo no estoy buscando view. Esta canción de Juan Luis Guerra no funciona. No porque sea una canción que esencialmente esté mal hecha. Una canción que tiene una estructura musical, una letra al estilo Juan Luis Guerra. A los que nos tienen acostumbrados la versión número 20 de una canción que ya escuchamos hace 25 años. Pero perfecto, le funciona. O le funcionaba hasta ahora. Y resulta que con el Kitty Poole Challenge quieren como generar una viralidad que solamente pasa por la mente de algunos snobistas que participan en esta vaina. Entonces nosotros no somos snob, no lo vamos a hacer. No, yo soy muy, yo soy snob, pero no, no de los snob. Yo soy snob con otras cosas. Mi snobismo tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con otra vaina. O sea, que no es por mí. O sea. Tienen que explicarle a la gente lo que es snob. Snob es come mierda, dicho de forma bonita. Ok, sí, pero no para mí, sino para la gente. Exactamente. Snobista. Snobista. Sí, snobista, snob. Snob. Lo puedo definir un chico más apegado al diccionario porque tal vez fue muy... Fante. Crudo, muy crudo. Sí, fui crudo. Muy crudo, muy crudo, tal vez. Snobismo. Snobismo. Snobismo, para que la gente sepa. Exagerada admiración por todo lo que está de moda o se considera distinguido o elegante. ¿Qué es lo que pasa con Juan Luis? Que la gente lo considera distinguido, clase aparte, de los... Elitistas. Blue... De los... Blue Blood. Blue Blood. Bócalo ayer. Blue Blood. Ah, ok. Los Sangre Azul, etc. Sangre Azul, etc. Entonces, el maldito Kitty Poon Challenge me tienes harto. No lo vamos a hacer nosotros aquí. Y voy a decir por qué me tienes harto. Porque esta canción, sean honestos, le gusta a muy poca gente. Lo grande fue que yo me amanecí con el saxofón antes de ayer. Me levanté con el saxofón. Sí, porque como toda canción pop, tiene elementos que hacen que se te queden pegados en el subconsciente. Eso está diseñado. A mí la que me gusta es la de los ilegales. Ninguna de esas. Ninguna de... Ni de Romero. Pero de verdad, o sea, es para que le digan a Juan Luis, a Marili Germán, que se llama, a Marili algo, la que lo maneja. No, no sé qué. Apuesten para la próxima, que esta no va a funcionar. Esta no va a funcionar. Y se lo digo de corazón. Van a forzar, van a ir a la radio y a los tres meses... Y aquí hay artistas que son expertos en eso. Juan Luis ha empezado a caer en esa categoría en República Dominicana. Que tú oyes, oyes su música y por más que tú la escuches, no termina de gustarte. Ha pasado ya con tres canciones. Que suelen en todas partes y la canción no te gusta. Con esta canción pasa eso. Y me tienen harto con el maldito... Kittipun Challenge. Y hoy sale en el periódico. Hasta lo que dice ahí. Que sí, una vaina, una vaina, coño, que... Tú sabes que yo estaba hablando con mi ex de eso. Él me decía de que, loco, yo detesto esa canción. Y cuando yo hablo en Instagram, ¡pum! Lo del Lice y yo, pero tiene que ser repito. Que se ve forzado. Se ve, ya están forzando demasiado. Mira, mira ahí, para que me haga... Yo sé cómo funciona este. Yo estoy de este lado del micrófono. Yo formo parte de la industria de este lado. Yo sé cómo funciona. Mira ahí, porque tiene muchos seguidores. Hazte un bailecito para la vaina. Que tenemos el Kittipun Challenge. Eso no funciona así. Pero es gente, ya tú sabes que los otros... Como él está dando reposts y tiene muchos seguidores. Exactamente, tiene muchos seguidores. Pero eso no funciona así. Eso no funciona de esa manera. Ah, no, pues él está dando reposts. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Sí. Mucha gente lo está haciendo para la industria. Es que nosotros hemos visto muchos challenges que han salido, que han hecho exitosas las canciones. Pero el problema es que el challenge ha sido precedente al éxito de la canción. ¿Me explico? Sí. Dura, por ejemplo. Dura fue una vaina que se inventó Molusco en Puerto Rico. Ya tú sabes. Y ni siquiera fue con la intención de que la canción se pegara. O el caso del Mannequin Challenge. El Mannequin, ajá. El Mannequin Challenge fue yo creo que el mejor challenge que se hizo. La canción que salía de fondo. Full, full. Que es de vaina, como ya es, Merock, que se ya, los garajos esos, que son dos morenos. O el de, o el de, el de la canción esta que era un trap en el 2000. Sí, espérate. 2015, por ahí. Turn it down for what? Turn it down for what? Turn it down for what? No, 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 no. Dios mío, si yo te estoy dando el beat. Que ustedes lo hicieron en el aire libre. En el aire libre. Sí, esa misma canción. Ojalá y vuelves el programa. Eso es orgánico. No, porque te digo, o sea, que ahora es como un caco y vaina. Eso es orgánico. Sí. Pero no fuercen más. Mi consejo es Juan Luis Guerra. Yo sé que esto no es el ritmo de la mañana, pero yo sé que esto es un país que está plagado de jabaladores. Con lo terrorita. Con lo terrorita. Que se le generó muchos cuartos a DJ, DJ Vaina. A DJ Nelson, creo yo que fue, porque se quedó con los derechos de las canciones de, del father. Así que, coño, dejen el maldito force con la maldita canción, que no se va a pegar. O sea, nosotros vamos a hacer un kitipo, un kitipo, un challenge. Que no se va a pegar. Que es que cuando el domingo va a ser bueno, desde el viernes se sabe. Si nosotros hacemos un kitipo, un alberto, Eduardo, Peter. Yo no sé cómo va a ser, pero yo tengo tres meses. Tres meses. Tres meses. Tres meses esperando. Tú sabes cómo va a ser tu semana, Santa. Que a mí no me importa nada. Ay, ay, ay. Si nosotros hacemos un kitipo, un challenge. Yo sé que Alberto, Peter, Eduardo y Jefferson se van a participar. Yo te grabo, si tú quieres lo haces tú sola. El Harlem Shake se llama. Harlem Shake, yes. Gracias a él. Con la canción. Con la terrorita. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, no jodas más. A Saren. Y la canción es mala, ¿eh? Hoy cumpleaños a mis hermanos. La canción como canción no es mala. El challenge de Drake, ¿verdad? El Kiki Challenge. El Kiki Challenge. Sí, pero ese Kiki Challenge es difícil, oíte. Pero el Kiki Challenge tampoco fue algo que se inventó Drake. No, yo sé que no, pero bájate de un carro. Es una vaina que se inventó alguien. Es que la viralidad no se manufactura necesariamente. Y eso es lo que mucha gente no entiende en este país. Mucha gente no entiende que las cosas virales, para funcionar, tienen que ser espontáneas. La viralidad no se manufactura necesariamente en un laboratorio. Y no me hablen ni que de campaña, del diablo, de 20.000 mierdas. No me hago esa historia, que yo me la sé completa. Desde la primera campaña viral, supuestamente viral, que hicieron aquí. La viralidad no es algo nuevo, que se da ni siquiera con las redes. Eso antecede a la aparición del internet y toda esa vaina. Así que... No me hago esa vaina. Vuelten eso. Yo sí lo hablo, porque yo quiero que me den un respiro. Porque cada vez que veo la vaina, lo que quiero es vomitar. Maldito Fox. Está comiendo. Bajo la pausa. Espérate, pero antes de la pausa, tú sabes que hoy cumpleaños, el papá de Rada. Oh, felicidades. Don Gómez Sánchez, mi hermano, que yo amo y adoro y le deseo mucha salud y bendiciones. ¿Por qué tú me miras así, Eduardo? Tengo dos semanas con un mojaito. No, dos semanas, no tengo dos días. Y es un aceite que tengo. Sí, parece que está yendo mucho a cabaña. Sí, 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 sí. Para no dejar rastro. Siete, diecisiete minutos, saliendo de la mañana, ritmo noventa y seis. Así que paren el force. Paren el force. Parenlo. Hola, aquí Pedro Capó enviando un saludo a toda la gente linda. Los quiero. Noventa y seis punto cinco. Cuanto a los mejores para que te enamores. Uy, bueno, tal vez no tanto, pero admítelo. Te va mejor en el sexo desde que nos escuchas. ¿O no? Hasta que tú no me desaleches, no salimos de aquí. Te damos ganas porque nos da la gana. El ritmo de la mañana.